Las instalaciones del Estadio del Centro Cultural fueron rehabilitadas durante los dos meses de la contingencia por el coronavirus y el campo se encuentra en buenas condiciones con el pasto al 100%. El subdirector de Cultura Física y Deporte, Enrique Ríos Rosano, señaló que en coordinación con la Dirección de Obras Públicas han logrado rehabilitar todas las áreas deportivas. Además detalló que recibieron las áreas en muy malas condiciones y ya llevan más de un 90% de estas rehabilitadas. Afirmó que las instalaciones del Centro Cultural de la Huasteca Potosina y de todas las áreas recreativas, incluyendo el estadio, cuentan con la iluminación. El mismo se reparó a fondo con el apoyo de máquinas podadoras, se trajo el césped de la cancha y demás áreas verdes en rehabilitación de las gradas y cercas. Esto con el único objetivo de dar seguridad a los niños, jóvenes y adultos que acudan por la mañana y tarde noche a ejercitarse. Con imágenes de Sergio Compeán, información de Darío Almazán, el Mañana Multimedios.